¿Qué es el trabajo de la alcaldesa? Yo soy técnico, trabajo en incidencia política, en campañas, en organizaciones no gubernamentales, normalmente siempre en favor de derechos humanos o contra la pobreza. Trabajo como asesora en el Ayuntamiento de Valencia, comencé en el gabinete de la alcaldesa y ahora mismo estoy en las concejalías de deportes y de juventud. Yo trabajo como consultor de asuntos públicos europeos en Bruselas. Básicamente el trabajo consiste en ejercer de puente entre el sector privado y el sector público y ayudar en la toma de decisiones públicas de la Unión Europea. Para mí el valor principal de estudiar en el CEU ha sido sobre todo la cercanía y la humanidad. La capacidad de análisis político, de entender cómo se toman las decisiones en España y a nivel europeo es fundamental para el día a día y eso es algo que sí que se ha aprendido aquí en el CEU. Para nosotros los profesores no eran profesores, había una relación, maestro-discípulo. La formación en valores como el esfuerzo, la responsabilidad. Tres aspectos que debería presentar cualquier futuro politólogo o estudiante de políticas. En primer lugar deben desarrollar un espíritu crítico. En segundo lugar yo creo que deberían desarrollar la honestidad. Vivir la universidad más allá de la mera vida académica. Un alumno de políticas debe ser capaz de liderar cualquier tipo de situación, debe ser capaz también de intervenir de forma activa en la realidad y también poner en valor el servicio público. El consejo es que si haces políticas te tiene que gustar. Eso es una carrera vocacional, te tiene que gustar.